Bien chicos, nuevamente, nos tocó contra los caminadores del desierto, las tortugas, las hormiguitas, el coño de la madre que caminan y caminan y no saben caminar, que verga quisiera ir y quitarles el shift del puto teclaro, no saben rasear, coño de su madre, en fin, vamos a ver, oye oye que es esto, que es esto, estos modelos, no, 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 que es esto, que es esto, que es esto, que es esto, por qué, por qué, por qué, por qué, estos nuevos modelos, pachón es el negro, oye, cuáles, oye, son ganchitos, huevón, a ver, pero, no tienen casco, por qué, no tienen casco, son chinitos, voy, caza, le voy rampa, roto, me vio, me vio, este, voy encima afuera, por favor, gracias, voy caza, voy caza, no, 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 no Se puso rampa ya el culpillo Murió otro, bajó, bajó, bajó No jato esto Uno bajó No registra, no registra, no registra No registra, no registra Bien, uno rampa Ya el ultimo rampa Murió No fumen, oficina privada Ah Michi, creo que los conoces holdean hasta el segundo 0, 5 Bueno, 0, 0, 0, 5 Oye, ¿por qué han cambiado los personajes? ¿Qué? Oye, oye, Renzo tiene audífonos Espérate De walkie talkie Oye, ¿quién juega puerta? No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Ah bueno, llegó el felpudo Cállate a putra de mierda No, no No, no No, no Oye, ese negrito Ese morochito Dame la pistola en el ano ¿Qué? Dame la pistola en el ano ¿Qué? ¿Qué pedo de un negro? ¿Cómo tú o mierda? Ya están haciendo skins ya para elegir Está bien, tengo No, no, no No, no se jodan Cuidado abajo Cuidado abajo Viene afuera Viene la rampa de gente Sí Salve, salve, salve ¿Cómo es eso? ¿Sie puede hacer eso? No Casi me electrocuto este coño Balazo del corazón Oye, mi G tiene razón, creo que debería ir ¿Qué? ¿Qué dices imbécil? Oye, estas jugadas parecen de excursión, estos skins parecen scout boys parecen scout boys Boy Scouts Boy Scouts ¡Mini animal! ¡Michi, me avisa! ¡Mini! ¡Mini animal! ¡Mini animal! ¡Mierda! No, no, hablo huevadas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Gracias, Michi, gracias, gracias Gracias, Michi Mira, ¿dónde está Celeste? Me van a matar acá Me van a matar acá Definitivamente acá me van a matar Ah Quiero ca... Te miro Geven, te miro Geven Mira todo lo demás Ok, 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 mírame Geven Por favor, no dejes de mirar Geven, te lo ruego Te lo suplico, arrastrándome Calato en el piso con arañas, animal de mierda ¿Dónde fue eso? ¿Dónde fue eso? Abajo Mierda Creo que planta acá abajo Siempre está donde no estamos Vamo' Sigue abajo, está ahí abajo Ahí está ahí abajo Ahí hay un secreto No, sí, está así Control creo No, 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 no La madre Caja azul Lainy Trae de side creo No Es moqueo, es moqueo Vamo' A mi derecha está güeva El mar divergido Todo mostrado para romp Dale aquí que te pus tol Y me decía qué fue hasta el sur ¿Qué fue con Michi? vayas no hay que hacer ah las han cambiado la voz paquito completo eh No lo vi con 30 de vía, ya no me dieron pebe, agarran el bot, rampa, 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 bajo, creo, no sé, corriendo abajo, corriendo abajo Bomba a casa, bomba a casa, bomba a casa La bomba está en casa, guiris No, el único no tiene ya, 5, 5 abajo La bomba está en casa, dices, no? Si, 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 si Está abajo con 5 de vía, 5 Es que veo un secreto, desde el gb ¿Qué es eso? No, 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 no Ya boteo, ya boteo Mira acá, no son pendejos, que... Tengo M4 Oh, la concha tú Adujo Oh, la hija que dropen a... Cualquier cosa Yeah, he dropped. Mira chamo, ten. Él tiene mi arma Casi me... No, mi miedo Smoke Hable Salió, salió Tink No estoy haciendo eso, con la puta estoy rando Veo Vuelve mucho afuera Bueno, bueno Hoy viene pero esta toda la caja subida Rampa Vuelve mucho Un peochito Lo tengo tranquilo este No Como sabía que había terminado la ronda No, 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 no Que hice Que hace, que hace Ah, compre SEU Sin darme Tengo que estar bien ahora, no hagas nada más Una puerta ¿Por qué puerta? Rampa, rampa, rampa Si te atoran al animal Si te atoran al animal Ahhh Que rica MOLLE cayó Es un chiripa, eh Que buena MOLLE, tengo que prenderla Ah no, aunque cayó , no cayó metida Así que no es buena No, radio, lloré Cuidado como se ha mapeado mi día No pasa afuera, no pasa afuera Afuera, afuera, afuera Furo, puro, puro, bebé Ahí va Vamos a hacer, vamos a hacer Avanzando, avanzando, 20 vidas ¿Dónde? ¡No! ¡Hasta mañana! ¿Dónde está ruido de mini? ¡Ah! ¡Mini, mini, mini! ¡Mini, mini, mini! Tiene 30, 30 vidas, 30 vidas ¡No! ¡Sube, mer! Puta madre, no llegué a subir Twinkie ¡Ay, güey, me resbalé! ¡Aaah! ¡G*** ¡Niarrado, güey! ¡Cómo me resbalo! Si presione control en el aire bien ¿Qué tiraron? ¿Por qué tiraste al night pero... ¡¿QUÉ ESTÉ EL SALVAJE?! Salvaje Uy, trae una en este, webo Uy, que salvaje, webo Parado, parado No sé que había una armada Hombre, esto es el tío que se ha logrado Salen, salen Venga, venga, venga Venga, venga Jajaja Venga, venga, venga Venga, venga Venga Pasó uno para caja roja Sí, sí, caja rojaos Oye, ¿Puedes flashear puerta? ¿Puedes flashear dentro de la puerta? A ver, a ver Para, para ahí Trada del lobby Fat... Secret... No, no, no Este... Twinkie, Twinkie Afuera, por afuera, por afuera ¿Es el ultimo? No sé que me pasa, debe ser la hora Son las 12 de la mañana y estoy como que Queda uno, creo que... Estoy creyendo que son dos Quedan dos, estoy creyendo que son tres Cualquier cosa, eh Acercándose, el peligro llega el mal Y para llorar No es el tiempo ahora Ta 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 Subir más y más la adrenalina Me la cor... Toda Y la concha de Tuna Uno más mine Mine, mine, mine Mine, mine, mine Mine, mine, mine No te muestras, no te muestras No te muestras Paso, paso, por side Por side Por side, Duco El ultimo esta por side o Duco? Lo mato, lo mato Me quito? Jajaja, que tal animal ese flash Jajaja Jajaja Oye Michi, escucha Me puedes avisar más rápido Estaba adentro Adentro, adentro Adentro, adentro Estaba en L, literal, animal Y yo me corrí 20 balas En realidad 25 No deja de trolear No deja de trolear Hijo de perra No caza, me tira No deja de trolear Uy, pasó un click Murió, murió Uno, uno para caja roja Uno para caja roja Está jato, jato El celeste Celeste Celeste, quemi ¿Aló? ¿Dónde están? Uno Bajo, bajo, bajo Bajo, bajo Bajo, bajo Jajaja Se enamoró Abrió Si, crees Atrás tuyo, pero digo Creo que atrás tuyo, digo Uy, ya ¿Esa era la bomba? ¿Dónde está? ¿Inducto? No, no No, no No, no No, no Quisiera que en los comentarios me dejen Que tal, que opinan de los nuevos Skins, los nuevos modelos, la nueva ropa No me da cosa ya, la verdad Hacen cada cambio que me da igual Los cambian de De cosas, de objetos De modelos, de skins Como una mujer cambia de ropa al día Para salir Ah bueno, en la casa también como pijama Tiré mal mismo, cuidado en el No importa Uno afuera Todo va a haber secreta No Jajaja Me quitó 71 de vida este conchazo, madre del webo Estaba chaltadito ahí No, me tiré de casa Safe and sound ¿Por qué Richie? ¿Por qué acaparas mi pose, animal? Afuera, afuera Pasó de los secretos Pasó de los secretos Vale Rampa, dos rampas, dos rampas Insecto, ¿qué es este sujeto? No puedo Si 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 ¿Qué fue eso? Todo mal Todo mal Está viendo en cuatro adelante a Fincler El último No ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¿Quién tira eso? Lo voy a matar ahorita Richie Te cagaste Richie ¡Ahhh! ¡¿Qué?! ¿Nos da? ¡No sé! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! No, no, no No está en Heven ¿Qué? No creo que heaven, o me diga GOLSHOT ANMINI ANIMAL DE MIERDA No, no ha paso afuera No, no ha paso afuera weon, no ha paso afuera Michi saca de trolle hace rato No ha pasado por rampa No me digas ni verga Como helio, que es burlo No, esta rota la puerta Mira peste ¿No, paso afuera weon? Preciso de ranch Entra rampa ??? Bueno Tengo que recogerlo, tengo que recojar todo aquí. Mira, está abajo. Ah, no. No sé qué es eso. 15 segundos. Pero, ¿tenía poca vida? ¿Cómo sabías que tenía poca vida? Oye, pasó por Mini. 100% seguro, bájense el demo. No, no pasó por Mini. Yo he matado al de Mini. ¿Qué crees de Demo? Entonces me mató GV y regresó a Mini caminando. ¿Qué tal? Qué carajo. Qué carajo. Oye, estos skins como que son más cabezones, güey. Qué carajo. Están ganchitos. Están ganchitos. Son bien gorditos. Qué carajo. Qué carajo. Qué carajo. Qué carajo. Mira, mira a quién habla. Audillo, dile algo, por favor. Qué carajo. Audillo, mira, se te da la orejita. Qué carajo. Qué carajo. Qué carajo. Cuidado, qué carajo. Digate. Oh, no, tranquilo. Ay! Ayyy! merely se nota, se nota. Suena. Rafa, rapa, rapa, rafa, rapa. Arriba, arriba, heaven. Arriba, está hecho aterro. atrás, duh... está hecho aterro, está. Nestlé. Yo, atrás, atrás. detection, Photickers. ¿Por qué no perdieron, hijo de puta? Mira ese talento, Michi. Es que saber jugar con esto. No sé que te voy a matar, o sea yo. Quedo, 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 quedo. Me ha costado mucho. Me ha costado mucho, hijo de puta. ¡Basta! ¡Basta! Esperate, esperate, esperate. Me estaba apuntando. Eres un hijo de perra, huevo. ¡No te iba a matar! ¡Mátelo! ¡Mira lo que ocasiona! ¡Rey de mierda! ¡Qué asqueroso! ¡Mátelo! ¡Para que suerte! ¡Eso es...! Por ejemplo, nosotros éramos... ¡Ya pego! No me apuntes, mamá, sucio. ¡No me apuntes! ¡Caia mierda! Oye, gano, gano Un off y tal Con la condición Segundo 20 No camines Lavo, lavo, off y tal Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ultra, cabrón ¿Qué es el...? No ¿Por qué? Mira qué bestia, Michi, huevón Otra cañón, está acá No No ¿Por qué? Mira qué bestia, Michi, huevón Le metieron 7 días de ban a Michi Te banearon porque que es un imbécil Eres Michi, ¿por qué? ¿Por qué Michi? Mira, 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 escúntate Michi desapareció, huevón ¿Por qué Michi? ¡Animal! Michi, Michi, tira un flash por la puerta Voy a romperla con la G Voy a meterme a casa Dejen de quedarse, animal ¡Méteme! ¡Tiene 30 vidas! Mierda, el bot ¡Ahhh! 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 No maras, no maras, estoy debajo ¡Cállate, huevón! ¡Piense de pichana! ¡Piense de pichana! ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡No! Bueno, vete a ser casa, vete a ser casa, vamos a cagarla para jugar su office No, pero Michi ya no está Vete a ser casa, voy a tirar todo el puerto Oh Michi, entra con tu Murph Bom, se murió Yo estoy afuera, deja de dispararme a mi Madre Chiqui, no me das, no relleno No me fijan 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 No me fijan